El paro estaba notificado por 24 horas y lo que estamos esperando ahora es una reunión con el presidente para ver cómo sigue la negociación. Nosotros estamos en negociación, lo que pasa es que tenemos los tiempos muy acortados porque nosotros salimos en febrera el 19 de diciembre y lo que no podemos arreglar ahora ya no lo vamos a arreglar hasta el año que viene. Y hasta acá tenemos los compañeros que menos ganan con el 60% de aumento anual y después los compañeros que integran oficial hasta el ministro con un 45% de aumento en lo que va del año. Estamos muy por debajo de la inflación y muy por debajo de lo que los otros sindicatos estatales, municipales están consiguiendo para acercarse un poquito a la inflación. Nosotros creemos que en esta semana seguramente nos vamos a sentar a hablar. Ellos se comprometieron a hacer un estudio respecto de los fondos que pueden utilizar para llevar adelante el aumento. Vos tenés que tener en cuenta que nosotros, la Administración Judicial, hizo una previsión el año pasado del 35% del 35% del aumento para este año. Así que el aumento previsto en el presupuesto está agotadísimo hace tiempo. Entonces, bueno, o habrá que pedir la reconducción del presupuesto o tendrán que ver de dónde sacan los fondos, cómo lo implementan. Herramientas siempre hay, ¿no? Cuando son medidas excepcionales como estas, hay que merituar la realidad de los trabajadores por un lado y la realidad de los funcionarios magistrados por el otro. Más allá de que siempre dicen, trabajadores somos todos, claramente somos todos trabajadores, pero la realidad económica de unos no es la misma que de otros. Gracias. 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 Gracias.